Muy bien, hola amigos, estamos aquí en su programa Perlas de Sabeduría. Soy Azam, miembro de la comunidad Baha'i de Seneguía, y ese programa es auspiciado por la comunidad Baha'i de Seneguía. Como siempre, con muchas ganas, con mucho amor, con mucho cariño, traemos ese mensaje curador, a esos mensajes que realmente todo ser humano necesita para transformar su alma, su vida. Y siempre preguntamos de nosotros, ¿cómo puedo vivir mejor? ¿Cómo puedo ser más feliz? Y aquí están las respuestas en nuestros programas semanales de Perlas de Sabeduría. Bueno, hoy día estoy en compañía de tres personas muy especiales. Realmente siempre pienso que es un lujo poder tener un grupo de amigos que son expertos en el tema que vamos a tratar. Pero antes de entrar en presentarlos, mejor te presento, mejor presento porque no voy a aguantar. Aquí tenemos a Don Pancho, un queridísimo amigo desde Chile. Muy bienvenido Don Pancho, es un honor en verdad tenerlo en nuestro programa. Y, sí, por favor, si deseas saludar con nuestros radio oyentes y también seguidores de Facebook. Por supuesto, a todos los amigos que están escuchando este programa. Gracias a ti, a Zam, Mojde y a Lucio, personaje argentina, que nos va a deleitar también con su conocimiento acerca del arte. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, tenemos a Lucio, un querido amigo desde Argentina que gentilmente por segunda vez nos está acompañando. Como él es ingeniero y artista, la vez pasada nos visitó como ingeniero en tema de cambio climático y fue maravilloso. Ha tenido muy buenos comentarios el programa, pero esa vez vamos a ver el otro, otra cara de Lucio, sus otras capacidades y habilidades y conocimiento realmente sobre el tema del arte. Voy a después anunciar el tema. Lucio, muy bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Gracias, gracias Lucio. Y tenemos también a Mojde, una diseñadora peruana, ha nacido en Cajamarca y bueno, aquí está con nosotros. Mojde es una diseñadora sostenible, de moda sostenible, que nos va a explicar de repente más adelante también. Bienvenida, Mojde. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y finalmente estaré en el programa. ¡Qué lindo! Estás bienvenida siempre cuando deseas. Muchísimas gracias, realmente siento muy honrada estar en compañía de ustedes y tratar un tema tan importante que es, y creo que es un tema que todos deberíamos reflexionar sobre la influencia del arte en la espiritualidad y el avance de la sociedad. Y vamos a ir conversando sobre el tema y seguramente que nos va a aclarar muchas inquietudes sobre ese tema. Pero como siempre, primero tenemos una corta introducción sobre qué es la fe Baha'i, porque ese programa es auspiciado por la comunidad Baha'i y posiblemente hay personas que por primera vez nos conocen, nos escuchan o nos siguen por el Facebook o canal de YouTube y quisieran saber qué es la fe Baha'i. Como siempre me han escuchado y estarán muy cansados ya de mi voz, esa vez tenemos el privilegio de escuchar con un lenguaje tan dulce, tan especial que personalmente lo aprecio y lo quiero muchísimo. Don Pancho le ha pedido que por favor hace una introducción sobre la fe Baha'i. Por favor, Don Pancho. Gracias, Zam. Bueno, la fe Baha'i es la más reciente de las religiones divinamente reveladas. Nació en Persia, actualmente Irán, a mediados del siglo XIX, en el año 1844. Su fundador es Baha'u'lláh, quien nada más hacer su revelación, comenzaron inmediatamente las persecuciones y el exilio contra él, su familia y sus seguidores. Y más de 20.000 personas fueron martirizadas por aceptar esta nueva fe. Y la esencia de lo que enseña Baha'u'lláh es que Dios es uno, la humanidad es una y la religión es una. Como él dice, una religión eterna en el pasado, eterna en el futuro. Y esta única religión se ha ido revelando progresivamente a la humanidad en distintos periodos de la historia, de acuerdo con la capacidad de entendimiento de los hombres en sus distintas etapas evolutivas. Por lo tanto, creemos los Baha'is que Dios es absoluto, pero la religión es relativa. Es decir, la religión es relativa a los tiempos, a las necesidades y a la capacidad del ser humano de comprender siempre la misma verdad, pero de tiempo en tiempo, de una forma más profunda. Por esta razón, Baha'u'lláh enseña lo que se llama la revelación progresiva. Es decir, todas las religiones provienen de la misma fuente, que es una sola, que es el mismo Dios. Algunos le llaman energía, no importa el nombre. La multiplicidad de nombres no multiplica en la esencia, que es una y la misma. Por lo tanto, es como si dijéramos, hoy es jueves, mañana viernes, y ayer fue miércoles. Es decir, llamamos con distintos nombres al mismo sol. El sol no cambia, cambia el nombre. Entonces los seres humanos no deben aferrarse al nombre, sino que al sol. Creemos que Baha'u'lláh es el prometido de todos los tiempos. Cuando hacemos un estudio de religiones comparadas, veremos que los fundadores de todas las grandes religiones del mundo que conocemos prometieron volver. Baha'u'lláh dice que él es el prometido de todas las religiones del pasado. Por lo tanto, quienes vivimos en Occidente, y nos hemos educado dentro de la civilización cristiana, Baha'u'lláh declara que él es el retorno de Cristo. Esa segunda venida de Cristo que la humanidad está esperando, creemos que ya se produjo. Y Baha'u'lláh trae principios, leyes, que son los que son coherentes con la época en la cual hoy estamos viviendo. El primer principio que enseña Baha'u'lláh es la unidad del género humano, y es alrededor de este principio que giran todas las enseñanzas Baha'is. Él dice, la tierra es un solo país, y la humanidad sus ciudadanos. Que nadie se enorgullezca en este día de que ama su patria, sino más bien de que ama al mundo entero. Hoy nuestro mundo se ha vuelto un pequeño vecindario, en el cual todos somos vecinos de todos, y lo que ocurre hoy en cualquier parte del mundo, tiene consecuencias instantáneas en toda la humanidad. Por lo tanto, debemos observar que esta etapa es única en la historia de la humanidad. Cuando hacemos un estudio de la historia, vemos la unidad de familia, de tribu, ciudad, estado, nación. La humanidad debe dar hoy el nuevo paso, la unidad mundial. Porque tan potente, dice Baha'u'lláh, es la luz de la unidad que puede iluminar toda la tierra. Por lo tanto, todos los Baha'is en el mundo, que provenimos de todas las razas, credos, naciones, culturas, etnias, nos aferramos a este principio de la unidad para llevar adelante una civilización en progreso continuo. Otra enseñanza fundamental de Baha'u'lláh es la investigación independiente de la verdad. Hoy no es aceptable que una persona sea de tal o cual religión solo porque es una herencia familiar o una tradición histórica. Cada ser humano, dice él, ha sido habilitado para realizar una búsqueda personal y una convicción propia. No podemos ser simples imitadores de las creencias de nuestros antepasados. La religión es evolutiva, no es estática. Y la religión, una palabra tan distorsionada, significa justamente unirse a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Es la verdad de hoy o la verdad de hace mil, dos mil o tres mil años atrás? Para llevar una vida coherente, debemos encontrar la verdad que representa el estado actual de la humanidad. Y esta coherencia tiene que ver con el desarrollo, la prosperidad, la felicidad y la manifestación de tantas bellezas que hay en el mundo, pero que lamentablemente, gracias a la tradición, muchas quedan paralizadas. La búsqueda independiente de la verdad libera al hombre de las tradiciones y lo hace vivir en verdad en el momento actual que estamos viviendo. Otra enseñanza de Baha'u'lláh es la armonía que debe existir entre la ciencia y la religión. La ciencia es verdad, la religión es verdad. Y dos verdades no pueden estar una en contra de la otra. Tienen que desarrollarse en perfecta armonía. La ciencia nos da a conocer las leyes del universo, cómo funciona el mundo físico. La religión nos entrega las sutilezas del mundo espiritual, la evolución del alma, la vida después de la muerte. Son temas que son complementarios. Ciencia y religión son complementarios. Ambos se necesitan mutuamente. Ya decía Albert Einstein en el siglo pasado, que una ciencia sin religión es deficiente y una religión sin ciencia está absolutamente ciega. Entonces cuando unimos ciencia y religión como las dos alas de un pájaro y cuando ambas están en perfecto equilibrio es cuando el mundo se podrá elevar a las alturas para las cuales realmente fue creado. Otro principio fundamental es la igualdad de oportunidades, de derechos y privilegios para el hombre y la mujer. Ambos son también complementarios. El hombre y la mujer son también estas dos alas que llevan al hombre al mundo ideal, al mundo de la nobleza, al mundo de la sabiduría. La mujer tiene cualidades infinitas que el hombre jamás podrá tener. El hombre tiene otras cualidades que la mujer tampoco podrá tener. Pero ambas se deben unir, se deben unificar. El hombre debe encontrar su parte femenina. La mujer descubrir su parte masculina. Y cuando descubrimos ambos estas realidades tenemos entonces la expresión de un ser noble, de un ser que vive sin fronteras, de un ser libre, de un amante de verdad de la naturaleza y amante también de una maravilla que es el universo. El hombre y la mujer. Baha'u'llá afirma inequívocamente que el mundo no podrá encontrar la paz hasta que la mujer no ocupe los lugares fundamentales en las tomas de decisiones de la humanidad. Es decir, la pacificación del mundo está en las manos de la mujer. Excelente. La primera. Bueno, hasta ahí está bien. Sí, perfecto. Porque es de nunca acabar ese tema de la fe Baha'i porque realmente está poniendo las bases de una nueva civilización para que durarán. Esas bases servirán para 500.000 años del futuro de la humanidad. Así que todo lo que nosotros podemos explicar realmente siempre queda corto y queda como una gota de este océano. Pero fue muy hermoso la introducción, don Pancho. Estoy muy agradecido. Espero que en otros próximos programas usted pueda acompañarnos y puede dar mucho más amplio todavía otros principios también. Pero hoy día, como vamos a dedicar a ese tema que también sé que usted y nuestros otros invitados, Lucio y Mojde, es su mundo. Es también su parte muy importante de su vida que es el arte. Vamos a tocar ese tema de la influencia del arte en la transformación de la vida espiritual y de la sociedad. Y algo ocurre ahí cuando uno piensa sobre eso. Le viene la idea que realmente fue el arte. Porque el mundo se ha cambiado y sigue cambiando y sigue dando sus pasos, transformándose. Porque vemos que nuestra vida con la vida de nuestros antepasados son totalmente distintos. Pero a uno viene esa pregunta también. Que el arte cambia porque la sociedad cambia. ¿No? O viceversa. Es que el arte influye en este cambio, esa transformación de la sociedad. No sé qué piensan ustedes. Me encantaría escucharlos. Por favor, siéntense libre y comparten su inquietud sobre ese tema. Para que... A ver, Lucio. Sí, Lucio, por favor. Sí. Yo creo que primero habría que ver de qué estamos hablando cuando hablamos de arte. Hay muchas definiciones clásicas. A mí me gusta una propia como lo siento yo y es que el arte expresa las esencias pero lo hace revestido de belleza. O sea, esencias inmemoriales, esencias eternas, esencias espirituales, verdades, la luz. Ese arte, ese arte no es producido. no es producido por la sociedad, no surge de las modas o de las tendencias en una sociedad decadente, sino que por el contrario, inspira la transformación social. Ese arte se conecta directamente con el mundo del espíritu y yo creo que sigue el influjo de estos personajes históricos y transhistóricos que de tiempo en tiempo hacen su aparición en la escena humana. Pancho nos hablaba de Baja Ola como la revelación más reciente, pero también ha habido a lo largo de la historia figuras como Mohammed o como Jesús o como Buda y cuando ellos llegan entregan, derraman una energía tan poderosa sobre la humanidad que cuando la humanidad permanezca inconsciente de la fuente ya comienza a tocar a las almas sensibles y muchas de esas almas sensibles son los artistas que empiezan aún a veces sin saberlo a expresar algo nuevo que va a influenciar en la transformación social. Por supuesto que hay otras cosas que son llamadas artes pero que son meramente comerciales, pasatistas, esnovistas y que tratan de satisfacer las tendencias de los mercados y vender en función de lo que la gente demanda. Eso, bueno, no tiene que ver con el arte tal como yo lo entiendo pero el arte verdadero viene o deriva del mundo espiritual y por lo tanto es impulsor del cambio social. Gracias, muy interesante. Mojde, ¿qué dices tú? No estoy de acuerdo con lo que Lucio acaba de decir, es impulsor del cambio social y creo que cuando uno está más conectado con su lado espiritual es cuando estamos más en un estado de conciencia en un presente, entonces cuando estamos en un estado de conciencia en presente y para mí el arte siempre tiene que ver con estudio, es como un espacio de investigación, entonces como investigar porque las formas son así, porque el color si lo mezclo con este color vibra de esta manera, como bueno, es tan infinito, pero sí creo que radica bastante en la conciencia del estar presente, estar presente y vivir una vida espiritual tiene que ver con vivir una vida sana, vivir una vida mentalmente sana y también creo que es importante mencionar eso y estás consciente de tu alrededor y empiezas a trabajar con tu alrededor, entonces tiene que ir de la mano, no es algo que se desasocie, y sí, creo que una cosa inspira a la otra, creo que a través de nuestra conexión espiritual podemos crear cambios sociales y esos cambios sociales se pueden transformar en arte y ese arte puede inspirar a otras personas a crear cambios sociales también, es una cadena, entonces y bueno, y en arte creo que tiene que ver con que también necesitamos ver cosas bellas, sentir cosas bellas, y creo que el arte es un espacio que nos regala eso en la vida, y las personas que pueden, que tienen el don de compartirlas, hay que agradecerles. Qué lindo, sí, realmente yo creo que la ciencia es como el cuerpo y el arte es la vida, es la belleza del mundo, y el ser humano por naturaleza pues es amante de la belleza, ¿no? Entonces el arte adorna nuestra vida, adorna me refiero, ¿no? Esos lindos sentimientos que puede producir. ¿Qué dice don Banjo sobre esa inquietud? Bueno, yo creo que en sí mismo el arte es una forma particular bajo el cual se manifiesta el espíritu humano, y el arte es todo emoción, es todo sensación, y todo depende del sentimiento, y naturalmente los artistas se caracterizan en su gran mayoría por haber desarrollado o por tener en forma natural un don que es fundamental, que es la sensibilidad. O sea, todo artista es sensible más allá de lo normal, y la sensibilidad es la capacidad natural de las personas a emocionarse ante la belleza y los valores o ante sentimientos como el amor, la ternura o la compasión. Entonces, al sentirse influenciado por estos sentimientos, despiertan en él una forma de expresarse que en el caso, por ejemplo, de Moshe, es a través de la creación en moda, en transformar lo que la naturaleza nos da en algo más especial aún todavía, y crea belleza, y la gente ama la belleza. Pero también la belleza es algo relativo, porque para lo que para uno es belleza, para otro no lo es. Qué distinto es estar, por ejemplo, frente a una obra de arte de Velázquez que a una de Miró. Qué distinto es el arte contemporáneo al arte abstracto a un arte de Velázquez o de otro artista. Y cada uno lo siente de manera diferente, porque se conecta emocionalmente con experiencias diferentes. Entonces, yo creo que el arte es indefinible, pero también creo que el arte es absolutamente inherente a todo ser humano, porque todo ser humano posee eso tan maravilloso que es la capacidad de emocionarse, de estar frente a una obra de arte y sentir una emoción que llega hasta las lágrimas. O ver, no sé, escuchar una obra o ver una pintura o una escultura, un David, es algo que quita la palabra. No hay palabra a veces para poder reflejar el arte que uno puede desperdiendo. Entonces, eso influye naturalmente en el desarrollo de una sociedad, definitivamente, y va creando formas nuevas de entender la vida. Por eso que el arte es tan fundamental. Como siempre digo yo que si no existiera el arte, el mundo no tendría por dónde respirar. Y creo que esas son las facultades más hermosas que tienen. además, como algo también mencionó Mois, el arte, las personas que tienen ese don, tienen como un encargo de nuestro creador para mejorar la vida del ser humano, ¿no? Porque es como todos fuimos creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso, pero a algunos especialmente se ha dado ese don de embellecer de esa vida. Y es, tienen que desarrollar. Creo que es una responsabilidad social de los artistas que lo desarrollan, que lo manifiestan para mejorar nuestra vida. Ahora, también quisiera hacer una pregunta, aunque ustedes en parte lo han mencionado, pero ¿qué relación tiene la espiritualidad con el arte? ¿No? Como por ejemplo cuando escuchamos una pieza musical o vemos una obra teatral o a través de ver las pinturas, una arquitectura que nos emociona, ¿qué relación tiene la espiritualidad? ¿O es parte de un proceso también de desarrollo espiritual? ¿Cómo lo ven? ¿Qué dicen? Bueno, ¿ustedes se sienten cómodos? ¿Quién quiere hablar primero? Si me permiten, Pancho hablaba de la palabra religión que está bastante digamos distorsionada hoy en nuestra cultura, se entiende cosas que no son realmente religión por religión y esa religión, la verdadera religión está absolutamente ligada a la espiritualidad, o sea, es más, yo diría que no hay verdadera espiritualidad sin religión, esto puede parecer ser un poco chocante, como yo no escribo en ningún culto, pero yo soy muy espiritual, tengo mis creencias, en realidad la fuente de la espiritualidad es Dios a través de sus manifestaciones, enviados o mensajeros, que traen una revelación y una religión, que después esa religión a lo largo de los siglos en sus formas humanas, institucionales, va decayendo y va perdiendo su esencia original, es un tema que estudia todo un aspecto del pensamiento Baha'i, que es la revelación progresiva, por lo tanto, en este momento es necesario renovar ese árbol de la religión, o su invierno, para que es una nueva primavera, y vuelva a renovarse ese árbol de la religión, pero la verdadera espiritualidad va de la mano de la verdadera religión, de la religión eterna de Dios, no de las formas degradadas de los cultos y las instrucciones, después de siglos, de prácticas degradantes de los propios humanos, ¿no? Se pierde ese senso. Por lo tanto, si el arte está ligado a la espiritualidad, está ligado a la religión, y yo veo que las formas superiores de arte, en todos los artes, se han dado en el momento de mayor esplendor de cada una de las etapas de la religión, ¿sí? O sea, atrás de la estética hay una ética, hay unos valores que se expresan, y esos valores están dados por la revelación, en el momento que esa revelación, como el sol es potente al mediodía y está influenciando, iluminándolo todo, entonces, en ese momento se generan formas superiores de arte, o sea, si vemos, no sé, distintas obras pictóricas o escultóricas o arquitectóricas influenciadas por cristianismo en su momento de esplendor o por el islam, la finura de las formas, me fascinan las mezquitas, la arquitectura islámica, eso se da en un momento de que la religión está viva, mal, la revelación del momento está en su plenitud y ahí entonces florece un arte que está ligado a la espiritualidad porque la espiritualidad está ligada a la religión. Después, cuando esto decae, empiezan a aparecer una cantidad de pensamientos más superficiales, se empieza a buscar la forma original por la forma en sí misma, el chocar, el llamar la atención, el hacer algo raro, pero no hay unos valores profundos que inspiran esa forma, bueno, aparecer otras formas que también pueden ser llamadas al arte, porque como ya fue dicho, hay muchos gustos, muchas miradas, muchas maneras de interpretarlo, no podemos ser absolutistas y si eso no lo es, cada uno puede tener su propia escala de valores, desde mi punto de vista, el arte está plenamente ligado a la espiritualidad y la espiritualidad está plenamente ligada a la revelación de Dios, entonces es el momento de apogeo del arte, el momento de apogeo de cada revelación de Dios. Gracias, Lucio, muy, muy interesante, y ya has ganado mi próxima pregunta, que iba justamente a preguntar sobre la relación también en las religiones y cómo es que cada vez que ha aparecido un enviado de Dios se ha como atraído todo ese soplo de arte también a la tierra, porque como que es complementario, las enseñanzas divinas vienen, traen consigo también esa hermosura, esa belleza que nos inspira. No sé si, Moisde, querías decir algo sobre esa pregunta. Sí, es cierto eso y creo que todo está ligado con todo. No creo que solo una cosa esté ligada con la otra, creo que absolutamente todo está ligado y el arte de uno es encontrar esa armonía de todo junto, porque creo que finalmente como seres humanos o mejor dicho como seres espirituales viviendo una experiencia material, estamos en este mundo para poco a poco conocer, crecer y conectar todas las partes que nos pueden rodear para ser mucho más ricos y ricos espiritualmente, ricos como por dentro, no de riqueza material. Entonces es muy bonito si uno realmente entra ahí, porque hablábamos de ciencia, hablamos de religión, hablamos de arte, y la verdad es que finalmente todo eso son como sujetos que están alrededor de cada uno de nosotros como humanos en este planeta y creo que si cada uno de nosotros realmente tiene una búsqueda consciente espiritual y de querer crecer va a prestar atención a cada una de las partes y cuando prestas atención a cada una de las partes y tomas un poco de cada una cada uno a su manera porque cada uno lo va a hacer con su propia naturaleza creo que todos vamos a ser seres más hermosos creo que todos vamos a poder desarrollar arte más hermoso no sé creo que lo que traen las religiones es justamente también ese despertar de conciencia como un despertar de conciencia a la humanidad en general y ahí es donde nos choca cada uno y tienes que estar atento creo que tiene que ver con eso como estemos atentos porque vivimos en una en una época que por más que estemos hablando tanto de luz y belleza vivimos en una época bastante como deprimida también creo que la gente está en un momento como muy deprimido en general entonces no todos son no todos tienen esta conciencia despierta de prestar atención entonces creo que la invitación en esta conversación a las personas que nos están oyendo es como todos tenemos la capacidad de despertar todos tenemos la capacidad de 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 tomar conciencia en lo que está a nuestro alrededor y con eso crear una armonía que puede ser tu propia forma de vivir como un arte no es necesariamente una arquitectura una pintura o o un diseño no es realmente la manera en la que vivimos es cuando tenemos todo esto en armonía creo que vamos a estar en un buen lugar en un conocimiento también siempre entonces estamos viviendo en un momento muy distraído será no porque muchas personas realmente no somos conscientes de 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 lo que pasa de esa armonía que dice Moisle de buscar esa armonía en nuestra vida sí don Pancho por favor sí que me parece que Moisle dijo algo muy importante del mundo de luz pero también un mundo sombrío en este momento y es porque debemos comprender que vivimos en una época que si la valoramos correctamente debemos considerar que estamos viviendo un fenómeno doble de manera simultánea uno es de construcción y otro es de destrucción es la misma fuerza que actúa en ambos lados es como cuando viene la primavera el sol que destruye el invierno que se está yendo ese mismo sol está dando fuerza a la misma primavera que está naciendo es una fuerza que actúa en dos frentes en forma simultánea y hoy vivimos ese doble fenómeno en el mundo vivimos por una parte el nacimiento de una nueva era y la muerte de una época que ya está terminando definitivamente pero son dos fenómenos simultáneos ¿verdad? y vemos que también en el mundo del arte vemos un arte ascendente de una manera maravillosa pero también vemos un arte decadente hoy en día en el mundo son dos todo en la creación es doble todo tiene su contrapartida todo lo tiene cada vez que ha venido una nueva religión ha dado origen a una nueva civilización y cada civilización ha dado origen también a una nueva expresión del arte cuando Luce hablaba del Islam pero que puede haber un arte más maravilloso que el que desarrollaron los árabes por ejemplo en los 800 años que estuvieron instalados en España y yo hablo con propiedad de España porque viví 15 años aquí viví en Córdoba de Andalucía llamada la ciudad de las ciencias donde hay una mezquita a la cual hacía mención también Lucio que es simplemente para quedar mudo ante ella o cuando vas al Palacio de la Alhambra en Granada a la entrada del Palacio de la Alhambra hay una inscripción bellísima en árabe que dice en español no hay peor desgracia en la vida que ser ciego en la Alhambra es de una belleza donde el trabajo de la miniatura el trabajo arquitectónico la belleza de los jardines el arte que hay en cualquier rincón que uno pase por allí está reflejado por el espíritu que fue el Islam fue la revelación de Mahoma que inspiró a gente tan maravillosa en el mundo arquitectónico en el mundo de la poesía Rubín Atar y tantos otros poetas influenciados por la revelación espiritual de Mahoma entonces la cultura como avanza fíjense por ejemplo hablando de Córdoba en el año en el siglo XII siglo XII Córdoba tenía un millón de habitantes hoy tiene 350.000 en el siglo XII tenía mil bibliotecas hoy tiene dos es decir el arte como se explotó de verdad en España el arte de la comunicación en España en la misma época vivían simultáneamente gente notable como Maimónides que fue que es hasta el día de hoy el teólogo más profundo que ha dado el mundo judío junto con Ebn Arabi otro genio de verdad del mundo del espíritu y también uno que llegó a ser papa Bonifacio IV todos estudiaban juntos el arte la ciencia y la religión en perfecta armonía unidos por un espíritu común que era simplemente el descubrimiento del hombre eso es arte eso es arte cuando vemos un mundo de hoy las matanzas que hay hasta el día de hoy en nombre de la religión ¿cómo es posible llegar al siglo XXI y tener todavía comportamientos que pudieron ser o pudieran ser comprendido hoy mirándose al pasado la época de los cabellarios la edad media que se mataban por la religión pero hoy sigue ocurriendo entonces volvemos a lo que decíamos de un mundo de luces y de sombras hoy nace una fe universal nace una fe que va a imprimir un sello en la humanidad del futuro tan maravilloso que nos resulta imposible en este momento ni siquiera poder imaginarlo imposible se podría hablar de arte Baha'i por ningún motivo se puede hablar de que hay Baha'is que son artistas pero el arte Baha'i aún no nace nacerá con el correr de los siglos ¿verdad? porque eso es lo que tarda Dios tiene mucho tiempo para esperar y tardará siglos en manifestarse una nueva expresión Gracias qué hermoso esa forma de explicarlo y es cierto lo que dice usted todavía la fe Baha'i está en sus inicios muy recientes y todavía no tenemos arte Baha'i pero sí tenemos artistas que están tratando de expresar su espiritualidad a través de su arte poco a poco bueno Moisde me había dicho que tiene una entrevista y tiene que retirarse pero de repente antes de retirarse podía también un poquito hablar sobre lo que lo que iba a preguntar como como personas bueno como Baha'is nosotros pero también las personas de otras creencias que siguen algún sistema de creencia pueden expresar su arte sin caer en proselitismo porque a veces es muy como muy rígido se puede decir muy fuerte lo que dicen las personas o quieren expresar pero eso causa rechazo hemos visto que no no es la espiritualidad que estamos aquí conversando y tratando de reflexionar ¿no? entonces como si Moisde puedes también participar en esa parte y después siéntete libre si tienes que retirar gracias gracias disculpen que a las 10 tengo otra entrevista que tengo que atender pero sí creo que algo en mi experiencia personal voy a contar mi experiencia personal ¿no? que trabajo en moda y soy diseñadora en moda he tenido una educación Baha'i con valores Baha'is y soy Baha'i entonces cuando yo empecé a hacer mis diseños y mis trabajos empecé a trabajar con comunidades de artesanos empecé a viajar era muy parecido a lo que hacíamos de pequeños de hacer viajes de enseñanza solamente que hacía ahora viajes de investigación textil y realmente una de las una de mis partes favoritas de mi trabajo sigue siendo ese ¿no? como la visita a las comunidades y la consulta que se hace entre los artesanos y yo la diseñadora a la hora de de trabajar las nuevas colecciones entonces creo que estoy mencionando esto porque finalmente no tiene que ser tan literal ¿no? es más bien esa educación de valores que uno lo puede llevar a su trabajo a su arte en la forma que tenga y desarrollarlo de tal manera que sea como la manera que debería ser ¿no? creo hoy en día me catalogan como una marca sostenible y cuando me dicen ¿cómo se te ocurrió crear una marca sostenible? yo digo en verdad no se me ocurrió hacer una marca sostenible solo puse mis valores que había aprendido desde pequeña en mi negocio y bueno resultó que es una marca sostenible pero en verdad tiene que ver más con lo que uno cree ¿no? los valores en lo que uno cree ¿no? creemos en la justicia en la honestidad ¿no? en la generosidad en la bondad ¿no? entonces todas estas cosas a la hora en la que uno está trabajando con otras personas y las pone en mano también puede dar un resultado distinto ¿no? entonces creo que hay muchas maneras de hacerlo no es algo literal ¿no? gracias bueno hasta luego nosotros continuamos un poco más porque realmente es tan rico que me da pena portarlo hasta ¿no? un poquito un poquito más enriquecernos sobre ese tema ustedes sí por favor también comparten cómo como ser Baha'i uno puede expresar su su arte que no sea por selectista sí yo quería agregar que si bien como dijo Pancho no podemos hablar aún de un arte Baha'i porque eso de ese momento todavía no ha llegado sí de artistas Baha'is que tratan de reflejar en su obra algo de lo que sienten esta maravillosa grandiosa revelación no obstante me parece interesante señalar como expresión artística los mal llamados templos Baha'is o sea no son templos sino son casas de adoración allí no hay cultos pero si miramos estas obras en este caso arquitectónicas que hay una en cada continente vemos que ahí ya hay un hay una expresión bastante interesante seguramente en el futuro será mucho mayor pero creo que los templos Baha'is son o las casas de adoración Baha'is mejor dicho son dignas de ser apreciados son distintas otras cosas que conocemos son muy bellos son muy armoniosos son elementos de pacificación para la humanidad de hecho acá en nuestra región bueno Pancho tiene la suerte de estar muy cerca en Santiago de Chile está la casa de adoración de América del Sur que visita diariamente por miles de personas por la belleza que tienen estos espacios es algo que quería destacar dentro de lo que es la creatividad dentro de la comunidad Baha'i inspirada en esta revelación estas casas de adoración tienen en su en su diseño en sus nueve entradas y una cantidad de cosas expresan valores y conceptos espirituales fundamentales de la Baha'i inclusive sociales porque está pensado que sean el centro de una cantidad de servicios a la comunidad en la ciudad del futuro el templo en el centro servicios sociales educativos sanitarios y luego el resto así que bueno es un elemento interesante y yo creo que si me permiten un segundo más lo que vos decías Sassán recién me parece que mi punto de vista como artista aficionado yo digamos incursiono en la música y también escribo tengo algunos libros publicados algunos son muy académicos algunos otros son libros de cuentos de historias siempre vinculados a la inspiración Baha'i en la medida que yo la puedo entender una parte mínima ¿no es cierto? pero me parece la filosofía que yo tengo respecto de cómo posicionarse uno como artista yo trato de cantar de expresar de escribir de componer a los procesos de la humanidad porque Baha'u'llá está influenciando a la humanidad hay un plan que nosotros llamamos plan mayor de Dios que está transcurriendo en todos los niveles de la vida de la humanidad más allá de que hablemos de personas que han reconocido a la Baha'u'llá o no está influyendo yo me me posiciono desde este lugar para cantar a lo que está cantar o expresar o escribir a lo que está pasando en el mundo ¿no? cuando nos paramos más directamente en nuestra creencia también es muy válido hay que recordar que ahí ya estamos expresando algo que nosotros creemos que el otro puede no creer todavía o no compartir y es hay que tener mucho cuidado cuando la cosa es muy explícita muy directa que no sea que no suene que no se sienta como algo proselitista yo creo que el proselitismo mata al arte ¿no? entonces pararse desde la perspectiva de los grandes procesos de humanidad lo que llamamos en el plan mayor de Dios y no en el plan menor nuestra propia institucionalidad o desarrollo interno esto puede ser un criterio para poder no hacer arte pero por lo menos llegar a mucha gente porque esa gente de un modo u otro está percibiendo esos cambios aunque todavía no reconozca a las figuras que nos han traído gracias Lucio me encantó tu ejemplo del templo porque realmente son una expresión de arte y a la vez la espiritualidad que manifiesta en los templos que son interreligiosas ¿no? porque son para todas las creencias y los que no creen todos es para toda la humanidad y como bien dices Baha'u'llá viene y siempre todos los enviados de Dios vienen para todos no vienen para un grupo pequeño o élite y también lo que estás mencionando que el arte no tiene que ser esclavo del ego del ser humano no es porque yo quiero convencer a alguien entonces voy a usar mi arte como un instrumento de eso sino realmente tiene que ser ese amor esa espiritualidad que refleja generosamente se pone como contribución al mejoramiento del mundo embelleciendo el mundo me encantó tu explicación me aclaró eso realmente muy hermoso Don Pancho ¿qué dice usted? Bueno Lucio siempre toca puntos muy sencillos en este caso el ejemplo que es una expresión también de arte de hoy es un arte futurista ¿verdad? y digo esto porque uno de mis grandes amigos de hoy es Siamak Hariri el arquitecto que desde el primer día que él vino a Chile hicimos una amistad maravillosa y juntos fuimos el primer día al terreno este que tenemos donde está el templo de hoy y tengo una foto que me dijo pon el pie aquí y yo puse el pie en un palo que él puso me dijo aquí está el templo y tengo puesto el pie en el centro de lo que es hoy el templo en aquella época era una cancha de golf que es inimaginable imaginarlo pero era una cancha de golf y él me decía que lo más difícil es crear es construir algo espiritual en el siglo XXI cuando todo es ciencia cuando todo decía construir una casa de adoración en el siglo XXI es difícil buscar una forma porque no se puede parecer a una iglesia porque entonces no van a venir los musulmanes no se puede parecer a una mezquita porque no van a venir ni los judíos ni los católicos tiene que ser una construcción que invite a cualquier persona de cualquier creencia o de ninguna creencia y eso ya es un arte ser capaz de crear algo que atraiga al alma del ser humano no a la mente del ser humano ya era un desafío para él enorme claro y desarrollar este templo esta casa de adoración que tenemos aquí yo estoy a 10 minutos qué suerte y mañana vamos con toda la comunidad de donde yo vivo la comunidad de Ñuñoa vamos a ir a un periodo emocional por la mañana por favor recuérdanos y a nuestros radio oyentes y seguidores de Facebook también no hay que ir al templo para recordarle a ustedes de verdad siempre entonces para mí eso que hizo Siamak esta construcción es tan maravilloso me ha visto ver con mis propios ojos entrar gente conocida gente que normalmente tiene una actitud de la vida muy distante entrar llorando en el templo llorando una persona que jamás la han visto llorar en alguna parte no pudo resistirse públicamente y lloró al entrar al templo otra persona que también artistas de acá muy conocidos yo lo he visto abrazar al templo tratar de de tenerlo en su corazón y la gente todas estas cosas las conmueve las conmueve mucho entrar al templo y ver gente con lágrimas es lo más habitual que hay lo más habitual que hay entonces eso es un arte también el arte de descubrir cómo hacer las cosas bien es un arte con excelencia sí porque el talento y la perseverancia no llevan a la meta no nos llevan a la meta nos llevan a la excelencia que es la palabra que acabas de mencionar y aquí tuve la suerte de ver desde que se puso se sacó el primer pedazo de tierra hasta estar construido el templo las distintas etapas que fue pasando ver cómo la belleza se va manifestando gradualmente es un proceso divino la verdad divino gracias realmente yo creo que sí es el el espíritu que se pone el alma de la persona que se refleja en su obra que sea poesía que sea música que sea moda lo que sea es su alma y su 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 espíritu entonces por eso que tiene que ser con excelencia y a la vez con humildad es lo que yo siempre decía a mis hijas desde que eran pequeñas hay que hacer las cosas con excelencia pero con máxima humildad porque el don que Dios ha dejado en cada ser humano le ha encargado le ha confiado eso no es de uno es para expresarlo para ponerlo al beneficio de la sociedad de la humanidad de donde uno hasta donde uno le alcanza el espacio que le permite con mucha humildad porque eso también es la grandeza del alma es reconocer que no es de mí sino viene como un luz que a través de mí puede ir iluminando las otras vidas ¿no? entonces cuando uno entiende el arte con estos sentimientos espirituales con esa con esa humildad yo creo que el arte siempre va a ser hermoso la persona va a ser va a dar lo mejor de sí y por eso estamos aquí ¿no? cada uno dar lo mejor de sí en lo que podemos dentro de nuestras capacidades algunos muchos otros menos como yo pero hacer lo que podemos eso es la idea de complementar la vida porque el arte nace del corazón no de la mente exacto bueno decimos que lo digo de corazón dímelo de corazón todo nace en el corazón de verdad el cerebro conoce como decir que conoce pero el corazón sabe y la inspiración viene del corazón ahora en la fe Baha'i uno ve poesías de Baha'u'llah Baha'u'llah mismo el fundador de la fe Baha'i un enviado de Dios una manifestación de Dios tienen poesías tenemos bueno varios primeros apóstoles como Tahere la mujer que fue primera mujer en aceptar el Bab el precursor de Baha'u'llah también fue poeta y después vemos en los escritos de Baha'u'llah de Abdul Baha'u'llah muchas metáforas que son tan poéticas tan inspiradores que no son palabras técnicas realmente muy poco yo recuerdo que se usa en las escrituras palabras como muy como se puede decir muy teológico muy técnico son metáforas muy simples muy humanas mucho de naturaleza Abdul Baha'u'llah tiene muchas metáforas de la naturaleza que nos inspira y nos hace entender la realidad de la vida y la realidad de nuestro ser como seres humanos así que el arte es algo inseparable de nuestras vidas yo creo que vivimos en arte y como decíamos también solo hay que abrir nuestros ojos y ser conscientes de buscar esa armonía entre nuestra vida se puede decir material cubrir las necesidades de la vida y nuestra espiritualidad esa armonía viene a través del arte yo creo que eso es en belleza nuestra vida muchísimas gracias ah vale no no por favor por favor tenemos tiempo a raíz de lo que tú estabas diciendo recuerda porque Baha'u'llah dice que cuando Dios creó el universo las cosas más bellas las guardó en un cofre y la llave se la entregó a los poetas y cuando define la música Baha'u'llah en una parte dice la música es un vehículo y como tal puede seguir muchos caminos pero ninguno de ellos es tan puro y tan noble como aquel que es capaz de elevar el espíritu del hombre y ponerlo en contacto con la esencia divina qué belleza qué belleza una belleza ya pero que digo yo no es indescriptible ahora de lo que yo más me alegro de lo que más me alegro de todo esto es saber que en el más allá el arte tiene una presencia maravillosa exacto incluso Baha'u'llah cuando estaba en prisión en Mazmora en una cisterna antigua en Irán por cuatro meses él ahí mencionó ojalá uno de ustedes alguien de nosotros porque él estuvo encarcelado con un grupo también de seguidores del Baha'u'llah él dijo ojalá uno de ustedes podría tocar flauta algo de música mira él no deseó comida no deseó otras cosas pero el anhelo de escuchar la música demuestra lo importante que es ese alimento del alma que es la música y bueno en varias oraciones vemos que él menciona DAF bueno es un instrumento que no sé cómo se dice en español pero arpa y flauta también son instrumentos que él en varias oraciones de Abdul Baha también lo menciona y eso demuestra que la música tiene un lugar bueno también poesía también otras expresiones de arte pero específicamente recuerdo ahora lo de música que está en varias oraciones y eso demuestra el lugar que tiene el arte en la espiritualidad o desarrollo espiritual del ser humano parece que eso por eso dice Abdul Baha también que todos los niños deben aprender música y muchas veces nosotros no prestamos atención porque queremos que aprenden deportes fútbol natación idiomas y todo que está todo bien no hay problema pero la música o cuando uno es músico le dicen no se va a vivir de música como que ser músico es algo muy de segunda clase pero bueno son mentalidades actuales que puede ser puede ser que uno monetariamente no se beneficia mucho pero vale la pena desarrollarlo eso me pasó eso me pasó a mí y a mi hija también yo tenía que ser médico ingeniero que en la familia dije no madre yo voy a ser músico pero no los artistas tienen desconectado el cerebro del bolsillo me decían le dije sí es verdad pero la felicidad está conectada al corazón y el corazón al arte nadie me va a quitar la música cuando yo llevaba a mi hija al conservatorio cuando era niña bueno por 14 años en conservatorio y todas decían y que estudia música y que más como que la música es un hobby siempre y tiene que estar con una carrera reconocida en nivel de de la sociedad como una carrera seria no bueno pero pero son esos dolores de crecimiento de una sociedad y hay que aceptarlo y dejarlo pasar y cada uno hacer lo que lo que para lo cual fue creado para lo cual fue creado y creo que ahí cumplimos nuestra misión en la vida les agradezco muchísimo de verdad que fue muy hermoso y ese programa va a quedar y yo creo que lo voy a ver varias veces lo voy a disfrutar y bueno nuestros seguidores de Facebook y canal de YouTube y después que va a pasar también porque hoy día tuvimos un problema técnico no salió al aire por primera vez durante años porque si hay problema técnico me avisan con tiempo cambiamos de horario pero no bueno fue un accidente pero igual lo guardamos para pasarlo también por radio fue muy hermoso estoy muy agradecida don Pancho Lucio por sus aportes por dedicar su tiempo por generosidad de compartir su conocimiento así que muchísimas gracias y espero verlos en otras oportunidades también un abrazo muchas gracias y desean decir algo más gracias a vos muchas gracias hasta luego gracias muy amable gracias gracias